¿Qué se necesita para triunfar en el mundo del arte? A mí me lo preguntas. ¿A quién se lo vamos a preguntar? Voy a buscar a alguien que me lo responda porque eso quisiera saber yo. Pues mira, yo después de... ¿Qué tengo que contar? Llevo 13 años en Madrid, pero... ¿13 años? 13 años, claro. ¿18? Sí. Ya sabemos. Ahora ya han hecho usted de cuenta, ¿no? Y todavía sigo buscando... Si la hay, la sigo buscando una fórmula. Y no creo que exista, no creo que haya... ¿Qué necesitas tener? Bueno, para mí lo fundamental es tener una preparación. Sobre todo en los tiempos que corren. Quiero decir que antes no había la saturación que hay ahora a nivel de todo. Hay muchísima demanda, no hay oferta, no hay... Hay muchos medios, hay muchas cosas. Claro, hay mucho de todo y se hace de todo y se hace mucho, bueno, mal o peor y competencia hay mucha. Entonces, toda preparación... Porque eso sí me quedó muy claro. Por ejemplo, una de las chicas que me encontré en una agencia porque todo era un poco... Era medio raro en las agencias y ahí tenías que pagar por todo, por estar ahí. Era como, bueno, tenías... Aprende esa base de, vale, te van dando. Es un negocio... No, no, sí, sí, sí. Hay de todo. Y hay gente más legal y menos legal, pero pasa de todo. Te encuentras de todo. Entonces, claro, yo me vio tan, ¿sabes? Yo creo que me vio, además, inocente, pero que todavía, claro, me queda... Pero nada, yo no lo sabía. Y me dijo, mira, y me aconsejó y me dijo, estudia, prepárate, fórmate. Sí. Dice, porque sobre todo tienes que tener, ¿sabes? Una cabeza en su sitio. Y, oye, y eso se me quedó, y la verdad que no la he vuelto a ver, pero se me quedó grabado porque la agradezco un montón. Tienes que tener... Lo que tienes que tener muy claro es dónde estás, lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Y cómo quieres hacerlo. Partiendo de eso... Y luego ya que llegue lo que llegue. Sí, eso es. Porque, bueno, el decir, voy a ser una gran artista, me van a contratar para todos los años. Hombre, nada como tener la voluntad y tener que proyectarlo, pero... Claro, eso es lo primero. Lo primero es que tener ganas, ¿no? Pero de ahí a decir, bueno, ¿por qué han elegido a esta chica y a mí no? Claro. ¿Por qué? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Pues eso... Es duro, ¿no? Es muy duro y es un conflicto, además, permanente que no te deja yo... Estuve mucho tiempo también, lo he pasado muy mal. Yo lo he pasado muy mal, pero le he pasado muy mal. ¡Epañuelos, por favor! Ahora me pone la música de fondo cuando empiezo y aquella vez que me pasó. No, le he pasado muy mal yo porque sufría yo con mis movidas y mis cosas. Porque los castings, claro, eran hasta que yo he aprendido a disfrutarlos, a no sufrirlos, pero lo peor era la salita de espera donde estáis todos ahí. Y claro, yo no, tampoco, yo no sabía hasta qué vas cogiendo, pero veías, y veías a la peña y yo pensaba, y no voy bien vestida y no voy bien maquillada y no. Y salía del casting, estaba dos días, que no dormía, esperando si iban a llamar o no. No te llaman nunca, salvo para decirte que sí. Hay veces, depende de la... para decirte que no, jamás. Entonces ya, al cuarto día o quinto, después de haber estado, lloraba. Claro. Y yo decía... ¿Y por qué? Claro, y sí, 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 sufrí. Y dije, y llegó un punto que dije, yo no puedo estar así sufriendo por cada... Porque realmente se te va un poco la vida, ¿eh? Claro, claro. Y no puedes pensar por qué... No, porque tú te ves a veces, pero si es que yo me veo mucho en este perfil, es imposible. No hay... Claro, no hay, ya te digo... No hay un maremo que diga... No, no puedes. Ha sido suerte, porque yo creo que muchas veces interviene la... De hecho, hay suerte también, sí, sí, por supuesto. Interviene la suerte de decir, bueno, me he presentado a este casting, había diez chicas, y eso de no das el perfil, como tú acabas de decir, no se lo dicen a nadie, ¿no? O te llaman o no te llaman. Sí. Y en eso interviene que el director diga, pues mira, esta chica ha caído bien y ya está. Y que no fueras además, a lo mejor, nada que tiene que ver con el... También pasa la inversa. Con el papel, claro. Y a mí me pasó una vez que dije, bueno, está bien que a mí me pase una vez también. Era un casting y eran todas chicas rubias. Y le dije, y Leica lo dije, estúpido, ¿no? ¿Pedían una chica rubia? Claro, sí, pero todas rubísimas. Sí. Y yo claro, te dije, yo no sé qué hago aquí, pero bueno, no, bueno, no, es que te hemos llamado... Y bueno, pues igual se plantean él, para mí nadie me ha preguntado si yo quería, ¿sabes? Y bueno, y me salió... Teniente o algo así. Y me salió, de hecho, fue... Bueno, ese fue el primer anuncio que hice luego para Mediamar, pero no como... Sino como clienta. Como... Ah, sí, sí. Claro, que era como una pija, sí, que tal, vale, pues. Sí, sí, sí. Que bueno, es un físico, que tampoco quiero decir, pero de entrada estaba marcado que fuera... Entonces yo lo hice y fíjate, entonces dije, claro, nunca sabes, no. No sabes... No. ¿A qué van a elegir de ti o qué van a buscar de ti? De todas maneras, con el tiempo que vas aprendiendo un poco, ya sabes, tienes un poquito de... Sabes si has hecho una buena prueba, si de pronto ya hay pruebas que he salido, y tengo claro que no. ¿Es una cámara digital? ¿Digital o digicual? Digital. Esta es súper ideal para ti, ¿sabes? Tiene una pantalla que te pasas y un objetivo que mola mogollón. Y nos lleva carrete. Mira, ahí ya estamos viendo, ahí ya estamos viendo, el de los primeros anuncios, ese ya es el segundo, ¿no? Es una canga, ¿eh? La campaña. Oiga, su cara más buena. ¿Usted trabaja para la competencia? Claro. Disimule, señorita, disimule. Estas ofertas son irresistibles. Y siga mirando que aquí... Qué cara más dulce, ¿eh? Qué buena, qué buena. Me encanta esa carita de niña buena, de que se va, no lo voy diciendo. Es que es muy buena. He hecho mi trabajo. Sí. Qué fantástico. Oye, ¿qué hace una cacereña en Japón? Ahí va tu... A ver, ¿qué hacemos en Japón? ¿Verdad? Porque, ¿y tan lejos? Sí. ¿Y tan lejos, verdad? ¿Y tan lejísimos? ¿Cómo fue? ¿Te fuiste allá? ¿Tenías el trabajo también llamado para un trabajo? Sí, hice una prueba también, la hice en Madrid. Sí. Y... Mira, son de estas pruebas que dices... Sí. Me presenté también, bueno, un poco porque me llamó mucho la atención. Era para un musical, ¿no? Para un musical en Japón. Pero me presenté el día que venía a visitar a mis padres también, que tenía que coger un autobús, y me dio muchísima curiosidad. Yo sabía el día que eran las pruebas, yo no tenía nada preparado, y me presenté allí. Entonces entré y me dijeron tal, me pusieron un número, y yo controlaba. Y yo hice... Eran tres pruebas. Entonces pasé la primera, que era de baile, luego un texto, que como me había presentado a la resad y tal, también sabía. Bueno, tenía ahí en el baúl, tenía cositas para hacer, entonces bueno, la pude hacer. Y como me dije, yo me tengo que ir, con un grupo ahí en japonés y tal, y me dijeron, bueno, te hacemos una entrevista personal rápido. Y yo no he llegado a autobús y dije que sí a todo. Sí. A todo, me iban traduciendo, estarías dispuesto y yo sí, 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 sí. ¿A todo esto sin saber nada de japonés? No, no, que va claro, japonés, que sí, no, nada, nada. Ni te había borrido en la vida. No, 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 me traducían allí. Y yo me vine, y de esto que de pronto dices, mira que si ahora a lo tonto, yo, ¿sabes? Porque había gente que llevaba allí dos años presentándose, había una chica ahí calentando tal, y era como, y si no paso y tal, y volvía a llevar fatal, llevo preparándome. Y yo decía, claro. Lo mismo que me has contado antes de nada. Claro, entonces, claro, uno dice, y efectivamente, y yo se lo conté a mis padres, aquí, así como, he hecho esto, me he presentado hoy a, y bueno, no te quiero decirme, para mí miro así, y fue como, no, dos años después, de haberle, claro, de haberse la liado, de haberme ido. La segunda apuñalada. Claro, porque yo había empezado en la universidad, que echaba de menos también estudiar, y me habían metido a hacer una, una, sí, a hacer biblioteconomía, que me gustaba muchos libros y tal, y era como, no puedes, bueno, el caso es que me llamaron, me dejaron un mensaje en el contestador de, eres, te han cogido como la primera actividad musical, musical así, que no era tampoco un, y yo, y claro, me acojo en ese momento. ¿Me voy a Japón? Y no, estuve una semana sin coger el teléfono, que me llamaban para firmar el contrato, hablé con mis padres, salió una muy gorda, me dejó de hablar mi mamá. Aquí, aquí, vamos a darles a todos, te hablo a mi padre ahora. Va a salir a todos los de la callejita aquí. Estuve en diciembre, enero, cuatro meses estuvo sin hablarme. Madre, bien contado lo tienes, bien contado lo tienes. Hasta que me fui en enero, hasta que me fui en enero, entonces yo le dije, papá, por favor, digo, mi padre ahí sé que me dijo, Cris, pero hija, entiéndenos, te has ido a hacer, o sea, ahora nos vienes con esto, me dijo, y aquello me dijo, y eso qué es, porque te vamos a tener que ir a buscar con los geos, allí, y yo tuve que pedir todo el papeleo, ver que la empresa estaba registrada, y le dije a mi padre, ten para que veas que es legal y que es una cosa. O sea, y para allá que me fui un año a hacer un musical en un parque temático, ya bastante conocido por los españoles, porque mucha gente ha habido, con muchas cámaras de gente, hay flamenco, hay baile español, y bueno, y hay un elenco de bailarines y de actores. Allí es que en Japón y en China, todo lo español es como, les vuelve locos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, no tienen devoción absoluta, pero es, y todo el tema del flamenco, y de, sobre todo las compañías, muchas compañías flamencas, y tengo yo muchos colegas que se han quedado allí, y que curran o que viven aquí, pero se pasan la mitad del año currando allí y bailando porque, porque tiene mucha cobertura, bueno, yo me quería haber quedado allí, lo que pasa que no pude arreglar el, eso no se lo había y lo dije a mi padre, se va a entregar ahora. Madre, ten cuidado, tu padre está siempre con la antena puesta, ¿eh? Sí, sí, madre mía, antena, antena. Antena puesta. Y estuve para quedarme un poquito más, pero no pude arreglar los papeles a tiempo, y vi que además podía dar clases de español, y ya salir, irme a Osaka, quedarme allí un tiempito, o dar clases de... Porque allí hay trabajo, allí hay mucho trabajo. Sí, sí, hay, o sea, por ejemplo, una persona que llega, yo no hablaba del idioma, y no, también estábamos un poco como en comunidad española, o sea, que no, pero bueno, yo aprendí, aprendí, se me ha olvidado bastante, y prácticamente no sé nada. Que lo tengo pendiente, retomarlo, claro, pero allí puedes... Alguna cosita, a ver, algún... A ver, yo no puedo decir acá por ahí, venga. Somos buena gente va a ser difícil que lo diga. Va a ser... Guatacita chihuahua. Guau. Sugo in el des. Qué bueno. Que es de, bueno, somos maravillosos. Somos maravillosos, lo ha quedado guardado un aplauso, de verdad, Cristina. Buenísimo, buenísimo. Pero sí que hay curro allí, sí. Hay curro, ¿no? Para todo el que quiera buscarse la vida. Sí, y aunque no hables el idioma, acabas. Oye, en internet tenemos unas imágenes de una serie que... Me das un miedo a cada vez que dices en internet. La perestroika, perestroika. Porque me costó quitar aquellos vídeos, aquellos vídeos me costó quitarlos. Los porno, ¿verdad? Aquellos que van a hacer una mancha en mi... Vamos a ver unas imágenes de perestroika, que, bueno, es una serie que estás haciendo en internet. Hola, soy Cristina. Mira, Andrés, yo te quiero mucho y todo ese rollo que se dice después de tres citas. Pero hay momentos en los que necesito que me demuestres que eres un hombre de acción. Como el sábado pasado, estábamos de fiesta en un bar, nos besamos, nos vamos a otro bar, nos besamos más. Llegamos a la disco y la cosa se va calentando. Nos metemos un poco de mano y, claro, yo no me puedo quedar así. Te propongo ir al baño y tú me dices que no, que te da vergüenza. ¿Pero cómo que te da vergüenza? Andrés, el baño de la disco es como tu dormitorio, pero con más ruido. Tú me dices que no, que no, que nos vamos a casa. Digo, venga, pues vamos rapidito andando a ciegas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ha cogido uno especial. Esos son los minisodios que llamábamos porque hay la serie que ya terminó, está ahí en, está de reuniones. Sí, para ver si da el salto, no el saltito a la tele, si no se quedará como serie. Y esos son minisodios que era como un diario del amor que grabábamos diarios. Son seis capítulos principales, seis episodios. Y luego los minisodios de salimos los tres actores haciendo y contando ahí batallitas, claro, claro. Porque fíjate cómo está el tema este de las audiencias, de las televisiones, de cine, que todo hay que probar primero para ver si funciona, ¿no? Sí, sí, porque además no tienes... Ninguna televisión se da, dice, venga, voy a comenzar esto así a lo loco, ¿no? Ya no, además, como están ahora las cosas que no hay, es como, si produces algo, tiene que ser algo que saben que va a funcionar de entrada, aunque luego la mitad de las cosas igual no funcionan, que es lo que está pasando, pero tenemos el, claro, que está muy bien, a mí me parece que es una opción estupenda tener internet, porque muchísima gente que no podía de otra manera, porque claro, tú vas a, presentas un proyecto y generalmente aparte está como muy repartido entre, ¿sabes? Entre la gente que maneja así. Está muy cerrado el tema. Y bueno, hay talento para aburrir, o sea, hay gente, además generaciones de ahora que están haciendo cosas increíbles y tenemos posibilidad de hacerlo en internet, entonces es maravilloso, y series que han, claro, que luego se han pasado a tele o que simplemente que han reventado muchísimas. Muchísimas de internet. Sí, sí, sí. ¿Tú, de hecho, qué prefieres? ¿Cine, televisión o internet para trabajar? Pues después de las diez películas que llevo. Las cuatro nominaciones. Todo llegará, todo llegará. Y aquel Goya que rechacé porque no me parecía que... No, no estabas tú de acuerdo. Claro, claro, pero tenía dos frases, tampoco era... ¡Qué buena, qué buena! Es tremenda. El humor cacereño, ya ven ustedes, es mejor. El humor cacereñino. El humor cacereñino. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que tener aquí un... Aquí un... ¿Un qué? Un quesito aquí. Un quesito de una tortita del casal para comérnosla. Y la botella de vino, que has dicho que se te ha olvidado. Oiga, yo siempre... Ya he hablado de mucho vino en la botella de vino. Pues cine, claro, para mí el cine es una meta que, bueno, que está ahí. No es fácil. Es que, claro, yo no... He hecho alguna cosita de cine, pero muy pequeñita. Y de hecho que todavía no ha salido con un... Con un director. Con un director, sí. Y bueno, que... Claro, es que es muy difícil. O sea, es una... Hacer una producción que de pronto cuentas con terminarla. Claro, surgen problemas y se ha parado. Entonces, bueno, ya van por más de la mitad. Entonces, va bien, va bien. Va bien.